Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a Jesús Canora, a Javier Marco, por su amable invitación para estar aquí con vosotros esta tarde en la reunión del Grupo de Trabajo de Gestión Clínica de nuestra Sociedad Española de Medicina Interna. Bueno, para el que no me conozca o me conozca menos, yo ahora mismo, y me pueda situar, estoy trabajando en el Hospital de Emergencia COVID, que es la denominación que ha recibido la reforma parcial del edificio del Hospital Militar en Sevilla, que estaba abandonado y que la Administración Sanitaria de nuestra comunidad autónoma decidió recuperar y poner en marcha hace algo más de un año, para la atención de los pacientes COVID, con una vocación de servicio provincial. Nosotros estamos viendo pacientes que vienen tanto de la urgencia como de las diferentes plantas de hospitalización del resto de los hospitales de Sevilla y administrativamente dependiendo del Hospital Virgen del Rocío. De hecho, ahora llevamos ya también un tiempo, cada vez que podemos capear alguna ola, incorporando también actividad en la atención de pacientes con perfil médico, no COVID, en nuestras zonas que están limpias, con, bueno, pues idea de ir dándole uso futuro a este edificio mientras continúan las obras. En el Hospital de Emergencia yo hago asistencia e intento también hacer algo de gestión y de coordinación de las plantas de hospitalización. En otro sitio donde seguro que me van a encontrar ustedes es las redes sociales. Ya saben que muchos de nosotros, los internistas y otros muchos trabajadores y profesionales sanitarios, estamos muy convencidos de la necesidad y de la potencia que tiene el que estemos en las redes sociales. Yo creo que nuestra sociedad, bueno, el ejemplo más paradigmático es Miguel Marcos, que desde Salamanca y desde su cuenta en Twitter nos ha hecho un relato excelente de la pandemia y nos ha ayudado notablemente. Yo creo que esto, bueno, pues lo lógico es que lo hagamos a todos los ámbitos. Y a mí me gusta también, pues, conversar sobre este ámbito de la gestión sanitaria y de otros condicionantes que vamos a intentar hoy esbozar. Yo les dejo mi perfil en redes sociales, mi correo electrónico, por si en algún momento a lo largo de esta reflexión surge alguna conversación para que podamos continuar luego hablando utilizando estos puntos de encuentro, ¿no? Bueno, el título de la catedral y el bazar es una propuesta que me hizo Jesús Canora cuando me invitó al encuentro a propósito, pues, de un tuit que lancé en redes sociales hace ya unas semanas y en donde pretendía hacer una metáfora, una comparación preguntando, pues, si nuestras instituciones y nuestros hospitales se parecían más a una catedral con paredes frías de piedra donde para hacer cosas hay que pedir permiso, donde todo está como muy estanco, muy oscuro, ¿no? O bien, nos comportábamos más como un bazar, como bullicio, donde podemos intercambiar información con unos y con otros donde es fácil innovar, donde es fácil emprender, donde es fácil hacer cosas distintas, ¿no? Esta conversación tampoco es mía, ¿no? Esta conversación la llevó a las redes sociales ya hace tiempo Helen Beban, ¿no? Helen Beban, para quien no la conozca, esta sí que es una auténtica influencer, ya prácticamente unos 20 años dedicándose a esto, trabaja en una división del sistema sanitario inglés, la división Horizon, que es la responsable, entre otras cosas, de la Escuela de Agentes del Cambio, que seguro que me han escuchado en algún momento hablar de ella. Bueno, Helen es una persona muy activista de la gestión, del liderazgo, de la transformación de nuestras instituciones y coge muchos ejemplos del ámbito empresarial, ¿no? Nos trae muchas cosas de la empresa, ¿no? Y, por ejemplo, concretamente esta de la catedral y el bazar, pues no es ni tan siquiera del ámbito sanitario, ¿no? Ella hace un relato en relación con una publicación de Eric Raymond de hace ya tiempo que constituyó en su momento un bestseller, un bestseller no de la literatura convencional, me refiero a la literatura de programación, de la literatura que lee los informáticos, ¿no? En donde este programador y este informático, pues hacía un análisis de dos modelos de producción de software muy bien diferenciados. Uno que él denominó la catedral, que representa el modelo de desarrollo más hermético, más vertical, que caracteriza lo que ellos denominan el software propietario, ¿no? Frente a otro, que es el bazar, ¿no? Más bullicioso, con una dinámica más horizontal, ¿no? Que ha caracterizado el desarrollo, pues del software libre, por ejemplo, el Linux, ¿no? Y que utiliza o que potencia el trabajo comunitario a través de lo que ellos llaman el internet de código abierto, ¿no? Donde aquí tenemos, en cualquier lugar del mundo, hackers, programadores informáticos que de alguna manera, pues están ayudando a compartir, a intercambiar información y a generar, ante diferentes retos, pues respuestas, ¿no? En este ensayo, él no se dedica a hablarnos sobre la programación o el software, lo que se dedica precisamente a desgranar cómo son estas instituciones, cómo trabajan, qué comportamiento tienen sus profesionales, qué comportamiento tienen sus directivos y a mí me llama mucho la atención y me gusta mucho porque creo que tiene mucha traslación con la realidad de nuestro sistema sanitario, donde también tenemos nuestros propios retos que atender en nuestro sistema de salud y en nuestros hospitales, ¿no? Yo me he permitido traer algunos, ¿no? Pero seguro que hay muchos otros, ¿no? En primer lugar, y como ya sabemos, el impacto que tiene la cronicidad, que ya tenía como problema antes de la pandemia y que ahora, evidentemente, pues se ha puesto, sin duda, más de manifiesto, ¿no? Con la COVID, ¿no? El cambio en el patrón demográfico, en el perfil epidemiológico de las personas que tenemos en los hospitales no tiene nada que ver con lo que teníamos antes y esto hay que atacarlo, hay que arreglarlo, ¿no? Pero también creo yo que es importante entender que estamos en un mundo rápidamente cambiante y que las necesidades de nuestra población y de nuestros pacientes son otras, ¿no? Y ahora mismo, pues se premia un poquito más lo que es la accesibilidad o se necesita más la inmediatez, la resolutividad, los entornos digitales, que ya los teníamos, pero que evidentemente afloraron con la pandemia, fundamentalmente bajo la premisa de que era necesario preservar la seguridad de los profesionales y de los pacientes y que ahora deberíamos de insistir y de esto seguro que hay muchas otras personas que saben mucho, como por ejemplo mi compañero Ismael Saiz, de incorporar en nuestros procesos, de desarrollarlos, de implementarlos y de trabajarlos, ¿no? Otro de los grandes retos, sin duda, que tiene nuestro sistema sanitario y nuestros hospitales es el paciente, pero no me refiero al paciente desde la perspectiva clínica, de qué vamos a hacer, qué diagnóstico le vamos a plantear o cómo lo vamos a manejar, no. Me refiero a la necesidad que tenemos de sentar las fases para incorporarlo definitivamente en nuestras instituciones y de que construyan con nosotros nuestro sistema sanitario, el presente y el futuro de nuestro sistema de salud, ¿no? Y, por qué no, también en los órganos de gobernanza, ¿no? Otro elemento que constituye un reto, el profesional. Llevamos dos años muy cansados, muy quemados, las tasas de burnout se han incrementado, estamos muy desmotivados, estamos a veces desilusionados, desconectados, ¿no? Y esto que es una realidad muy descrita, pues parece que está muy alejada todavía la hoja de ruta de nuestra institución. Yo, al menos, en mi experiencia personal, así lo percibo y por eso soy últimamente muy machacón cuando hablo, pues, de estas experiencias que traen en otros ámbitos y que creo que deberíamos de empezar a aplicar en nuestras instituciones y que deberían de reconocer como un problema en nuestras instituciones y abordarlo, ¿no? Y todo esto, además, bueno, pues en un escenario que sigue siendo tremendamente incierto, tremendamente cambiante. No sabemos qué va a pasar mañana. Está claro que hemos aprendido en la pandemia cómo se comportaba el virus y cómo eran las olas y ahora viene otra ola y qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero todavía ahora no tenemos muy claro si hoy me van a ingresar 5 COVID, 50 o 25, ¿no? O si mañana nos vamos a despertar, como ha pasado recientemente y desgraciadamente, pues con Putin invadiendo Ucrania y esto no sé qué consecuencias va a tener en la economía, en la sociedad o en la salud, ¿no? Y en este contexto cambiante de mundo complejo en el que vivimos, pues yo, que soy un internista de a pie, me pregunto si, bueno, si nuestra estructura organizativa como la que conocemos en otros hospitales tan jerárquica, tan vertical, tan tipo catedral, va a ser capaz de dar respuesta a estos retos del presente y del futuro de nuestras instituciones sanitarias, ¿no? Bueno, está claro que el modelo jerárquico tiene cosas buenas, ¿no? No vamos a echar por tierra todo lo que ya vamos construyendo desde hace muchos años. Está claro que este modelo nos imprime funcionamiento, nos permite la formulación de políticas, ¿no? Facilita la toma de decisiones administrativas, la asignación de los recursos, la planificación de la organización y en definitiva constituye una cadena de mando porque si no las cosas no funcionarían. Yo creo que aquí hay cosas muy buenas, ¿no? Pero a mí me da la impresión de que también hay cosas que no son tan buenas, ¿no? Porque desgraciadamente está convirtiendo nuestras organizaciones en áreas donde hay mucha burocracia, donde hay mucha impersonalización, donde parece que los profesionales andamos desconectados, donde el gas directivo profesional al paciente cada vez es más grande, ¿no? Donde nos apoyamos siempre desgraciadamente en el mismo grupo para iniciar y para liderar cosas claves, ¿no? Donde hay una lenta comunicación entre silos, ¿no? Donde la información fluye muy desigual. Yo esto lo estoy viviendo ahora en un hospital grande como en el Hospital Virgen del Rocío que, bueno, con todo el cariño y todo el respeto y desde el más profundo de los sentimientos es un espanto, ¿no? Porque la información es muy compleja, ¿no? La intranet no vale, ¿no? Las listas de distribución son inmensas, ¿no? Al final terminamos utilizando WhatsApp, ¿no? Esto hay que cambiarlo, ¿no? En nuestras instituciones jerárquicas impera la visión cortoplacista y esto desgraciadamente está muy condicionado por la propia administración y por los propios ciclos políticos, ¿no? Y hay políticas, reglas y procedimientos que son muy sensatos aparentemente pero que también constituyen barreras para la innovación para el emprendimiento o para la velocidad estratégica que necesitamos ahora, ¿no? Y es muy difícil correr riesgos sin que de luego no te caiga algún rapapolvo o alguna queja, ¿no? O sin la autorización de tus superiores que sigan te van a llamar y tú por qué has decidido esto qué es lo que estás haciendo no allí, ¿no? O bien también el hecho de que esto se vea como muy disruptivo o por qué tenemos que cambiar yo me voy a aferrar a mis hábitos no vaya a ser que pierda mi poder pierda mi autoridad, ¿no? Y también está la propia autocomplacencia de los profesionales, ¿no? Que no queremos salir de nuestra zona de confort o no queremos ampliarla, ¿no? Hay una falta de compromiso hay una falta de desarrollo de equipos, ¿no? Y al final, ¿qué ocurre? Pues que todo se planifica desde arriba y esto enseguida choca con la rápida resistencia que manifestamos siempre los profesionales sanitarios, ¿no? Y, bueno, y a mí esto me da la sensación de que es lo que nos ha pasado de pronto pues le hemos dado al stop o al pause del vídeo nos hemos quedado así como paralizados apagando fuego atendiendo a lo urgente sin darnos cuenta que hay muchas cosas importantes que también tenemos que hacer, ¿no? Y cuando queremos acometer estas cosas importantes y queremos utilizar recursos que antes no funcionaban pues ya no nos funcionan igual, ¿no? Como ha pasado con la pandemia, ¿no? Y hemos tenido que inventar los equipos multidisciplinares y no ha salido bien pero es que tenemos que seguir inventando cosas, ¿no? Esto lo describe muy bien y es una recomendación que también les hago hoy John Pecoter John Pecoter es un economista de Harvard que escribe sobre la gestión del cambio y he escrito otro libro Acelerar que está también en castellano donde precisamente se refiere a cómo han ido evolucionando las organizaciones empresariales desde el siglo pasado y qué ocurre pues cuando dejan atrás toda la etapa de gestación y de desarrollo y, bueno, y se van optimizando mucho más hacia la eficiencia que hacia la velocidad estratégica, ¿no? Esto lo voy a explicar con un ejemplo para que ustedes me entiendan yo he tenido la oportunidad de vivir el nacimiento de dos hospitales, ¿no? Dos edificios hospitalarios el hospital San Juan de Dios de la Jarafe y el hospital de emergencia COVID donde estoy ahora, ¿no? Y al principio es todo muy transversal todo muy plano, ¿no? Porque estamos preocupados porque venga el paciente el que está de celador en la puerta está muy animado a participar el administrativo de la salud muy pendiente bueno, el enfermero que va a subirlo y lo va a atender en la planta bueno, vamos a ir viendo porque además tenemos un edificio en construcción y hay que habilitarlo o aceptarlo o cual, ¿no? y bueno, vamos rodando y va funcionando y vamos todos un poquito como a una pero ahora resulta que se nos plantea que bueno que tenemos que tener un banco de sangre porque como no vamos a transfundir a los pacientes pero es que esto tiene una complejidad bueno, y ahora es que resulta que no solamente vamos a abrir una planta sino que vamos a abrir otra o ahora esta que es un área COVID la tenemos que transformar en no COVID y tenemos que nombrar un supervisor y terminamos nombrando el cargo 1 el cargo 2 el cargo 3 el cargo 4 y al final pues la jerarquía va creciendo creciendo y ese ámbito de gestión inicial desaparece y nos quedamos en la pirámide y esto es lo que describe John P. Cotter que desgraciadamente a él le parece que no es un elemento que facilite el que ahora queramos resolver problemas nuevos con los esquemas de antes y que estamos en un mundo rápidamente cambiante y que a ver cómo lidiamos con esto a mí se me ocurren cuatro cosas que voy a intentar esforzar rápidamente lo primero que hay que hablar algo de liderazgo lo segundo es que tenemos que ver qué pasa con los equipos lo tercero es que verdaderamente tenemos que buscar formas de organizarnos de forma distinta o diferente o reinventarnos y por último que no debemos de olvidarnos de que esto va para y con el paciente que si construimos caminos como ven en la imagen que están diseñados por expertos muy bien pero que a lo mejor no son nada útiles a las personas que a lo mejor el edificio del hospital de emergencia es muy bonito pero sirve poco bueno vamos a ver un poco cómo vamos abordando la situación bueno hablar de liderazgo significaría estar aquí horas y horas evidentemente no podemos ni tampoco yo me considero un experto aunque me gusta mucho el tema a mí me gustaría hablar de liderazgo de servicio y me gustaría hablar del liderazgo clínico y hablando de estos segundos creo que que los profesionales que los profesionales necesitamos convencernos de que verdaderamente podemos ser líderes y que tenemos que ser líderes sin cargo que yo puedo influir en mis compañeros en el grupo que tengo ahora tenemos mucha presión con la pandemia y al final estamos trabajando uno con otro no estamos trabajando con 100 y yo tengo capacidad de influir en las dos personas o tres que tengo a mí alrededor y seguro que esas dos o tres personas tienen capacidad de influir en otras y me tengo que dejar yo influir por lo que me cuenta la enfermera y me tengo que dejar influir por lo que me está intentando enseñar el administrativo de la salud o el celador de transporte que anda preocupado porque ahora no sabe cómo vamos a subir a la familia a la planta a visitar a este paciente que está falleciendo porque y está aislado en una habitación y a ver cómo lo hacemos y cuando tú te sientes líder y te encuentras con que los demás son líderes hay momentos de magia hay momentos de pequeños cambios y cuando tú empiezas a asumir un cambio y ves otro y otro pequeño cambio y otro pequeño cambio pues la verdad es que surge el cambio surge la magia y yo esto lo estoy viviendo ahora en primera persona y le digo que funciona no sé muy bien por qué pero funciona cuando tú estás en esta dinámica hay esos pequeños matices que van cambiando y por otra parte creo que hay otro aspecto que hay que incidir y es que nuestros gestores nuestros directivos tienen que estar al servicio porque la pirámide tiene que estar arriba el gerente y todos los demás hacia abajo a lo mejor el que tiene que estar arriba es el paciente a lo mejor nosotros tenemos que estar al servicio del paciente como clínico y los directivos al servicio de nosotros bueno esto como a mí me gusta mucho la serie de New Amsterdam y me habéis escuchado seguro en redes sociales también hablar de él me vais a permitir que os muestre tres minutitos muy rápido de cómo se presenta el nuevo director médico del hospital New Amsterdam en esta serie de ficción lógicamente bueno todo una declaración de intenciones y un ejemplo aunque sea de ficción que merece la pena revisar y repasar y yo les quería traer también estos dos ejemplos también de la literatura que nos pueden ayudar a entender algo más de esto la paradoja de Jane Hunter que es un relato precisamente que habla mucho sobre el liderazgo de servicio y también otro que he leído más recientemente el juego infinito de Simon Sinek que precisamente aborda otro aspecto que parece clave y es la necesidad de cambiar esa visión cortoplacista la necesidad que tenemos de enfrentarnos o de disponer de líderes con visión infinita Simon lo que hace en su libro es hacer una descripción de muchos fracasos que ha habido en grandes empresas fundamentalmente en el ámbito norteamericano fundamentalmente porque sus líderes han tenido una visión cortoplacista y yo creo que esto es clave porque las empresas producen coches producen otras cuestiones pero nosotros trabajamos con personas y tener esa visión de futuro cuando tú estás cuidando y estás tratando de ofrecer un cuidado amable de las personas tanto en el presente como en el futuro a mí me parece muy clave y creo que en ese aspecto debemos de seguir insistiendo pero yo creo que también hay que fomentar como decía antes más trabajo en equipo pero este trabajo en equipo no solamente significa que yo ahora sea más amable con el cardiólogo sea más amable con el cirujano vascular creo que hay que fomentarlo entre diferentes niveles o entre diferentes profesionales y creo que es importante que entendamos que lo mismo el administrativo de la salud como decía antes tiene cosas que me pueden servir que me pueden ayudar o el que pasea con el carrito de la limpieza lo mismo tiene alguna idea genial que podemos aplicar en la atención de nuestros pacientes porque en definitiva yo creo que todos estamos en un mismo propósito de atender al paciente aunque yo lo haga directamente a pie de cama y ellos lo hagan en otras posiciones y esa necesidad de trabajo en equipo creo que hay que ponerla encima de la mesa y me parece que hemos perdido quizá una oportunidad de oro de entender que el trabajo multidisciplinar que se generó generó en torno a la atención de los equipos cuando estábamos trabajando con los pacientes COVID donde evidentemente había un propósito compartido que era salvar las vidas de estas personas que se nos estaban muriendo en las manos pues lo tendríamos que haber aprovechado y creo que deberíamos de aprovecharlo más ¿por qué no? pues para insistir en el manejo de otros procesos no solamente de la COVID sino de otros procesos de los hospitales porque ahora mismo tenemos este perfil de pacientes crónicos y patológicos con múltiples problemas donde vamos a tener que contar con la trabajadora social donde vamos a tener que contar con la enfermera gestora de casos donde vamos a tener que contar con otros elementos y otros profesionales y donde desgraciadamente nosotros como clínicos hemos aprendido a ser solistas pero ahora toca trabajar en orquesta y hay que aprovecharlo pero ese aprovechamiento evidentemente requiere que cambiemos un poco el modelo organizativo porque bueno ya lo discutíamos el otro día en las redes sociales estamos en un modelo funcionarial los movimientos de los profesionales son difíciles nos encontramos desgraciadamente pues que bueno pues la génesis de los equipos está muy formada porque tenemos unas bolsas de empleo porque tenemos unos condicionantes y unas normas que además yo creo que va a ser difícil que veamos cambios de esas normas y el otro día lo discutíamos en redes y Jordi Varela que seguro que lo conocen ustedes bueno pues nos decía con mucha razón que hay que reinventar el modelo y hacía referencia a este libro que he tenido la tentación rápida de comprar el Frédéric Larousse de reinventar las organizaciones porque creo que él habla precisamente de que tenemos que ser un poquito más maduros de que tenemos que olvidar los egos de que tenemos que de alguna manera rebajar ese ámbito jerárquico pues para dar de alguna manera salida y reinventarnos y sin incumplir las normas y las reglas y la legislación bueno pues proponer otras cosas y yo creo que hay que volver a proponer ese sistema transversal en red que teníamos al comienzo de nuestras instituciones y del que habla John P. Cotter y como a mí enseguida me tildan de que soy poco pragmático y que voy muy en la nebulosa divagando pues creo que es bueno que empecemos a definir cómo y cómo podemos volver a ese ámbito en red y cómo podemos incorporar una red a nuestra jerarquía bueno pues lo primero que hay que pensar es que lo que no tenemos que hacer es nombrar nuevos cargos o que estos son los grupos de mejora o las comisiones de calidad porque o bien es que estamos intentando poner una nueva planificación estratégica súper moderna súper disruptiva yo creo que estas cosas sin duda pueden ayudar y pueden impulsarnos en una dirección correcta pero no son más que mejoras de un modelo que ya teníamos o que ya tenemos el modelo jerárquico yo creo que lo que se trata es de aprovechar aquellas personas que están altamente conectadas en nuestra organización ese 3% que hablan algunos expertos de superconectores que son capaces de influenciar en el 85% de nuestras organizaciones o como Leandro Herrera que es otro pop de estas cosas propone cambiando el comportamiento la cultura a gran escala generando un movimiento social dentro de nuestras propias instituciones y estos trabajadores que a veces conforman auténticos equipos ocultos están distribuidos por nuestra organización pero hay que ir a buscarlos necesitan ser encontrados necesitan ser incorporados necesitan ser incorporados a esta red y no vayamos a caer en la ingenuidad de que esto solo tenemos que decir al gerente o que en la red va a estar el jefe de servicio o el cargo intermedio A, B o C no, no aquí tenemos que ir a buscar al pinche de cocina o tenemos que ir a buscar al administrativo de la salud o tenemos que ir a buscar al enfermero que nos está dando muchas pistas de cómo hacer cosas distintas o tenemos que buscar el pop de la cirugía fantástico que probablemente también nos aporte muchas ideas o al internista que sabe un montón pero creo que esto tiene que ser desde una perspectiva donde bueno pues lo que importa es que entendamos la diversidad y la potencialidad y el talento que hay en nuestras instituciones el que vayamos a buscarlo y el que lo pongamos de manifiesto en definitiva se trata de contar con personas que estén dispuestas a pensar diferente a escuchar diferentes puntos de vista hacerlo de diferentes silos y asumir incertidumbre y asumir riesgos que a veces como decía antes estamos en nuestra zona de confort y no queremos ampliarla y tener y plasmarlo en un modelo organizativo que combine estos dos ambitos como decía John Pecotera al principio ofreciendo dos estructuras que se enfrenten juntas a estos desafíos por un lado la jerarquía la que ya conocemos con la organización natural para la ejecución del día a día de la planificación de los presupuestos de la organización y de la métrica pero por otro lado esa redarquía que tiene esa estructura natural para la exploración para la innovación colectiva para centrarnos en nuevas oportunidades y en las demandas que tengamos en el presente y el futuro de nuestras instituciones de nuestros hospitales y de este modo seguro que vamos a esperar que se generen condiciones diferentes para que se escuche la voz del paciente para que se escuche de verdad la voz de los profesionales pero a mí me gustaría insisto recalcar que ese logro de estos resultados óptimos de esta reformulación de nuestro organigrama que sigue encajando en el modelo legislativo que tenemos también depende de la comprensión de la bondad de estas nuevas fórmulas organizativas porque yo el otro día se me ocurrió soltarlo y esbozarlo y bueno me cayó la del tigre me cayó lo más grande y esto hay que hacerlo por parte de todos fundamentalmente por parte del equipo directivo pero también de los profesionales y también de los pacientes y que cada uno de ellos esté representado y esté dispuesto a asumir nuevos roles y que de alguna forma creemos estas condiciones para que las cosas ocurren para que todos vayamos avanzando para que todos vayamos progresando construyendo una resiliencia colectiva haciendo cosas diferentes en beneficio de la atención sanitaria de nuestros pacientes y hacerlo siempre con ellos porque si no incluimos a los pacientes en el diseño en la toma de decisiones sobre cómo vamos a construir el sistema sanitario pues es muy posible que construyamos como advierten ustedes en la imagen caminos diseñados por expertos pero que no son nada útiles para las personas bueno llegado a este punto seguro que hay muchas caras de cesticismo a mí muchas veces algunos compañeros me dicen no te entiendo no sé qué escriben no te entiendo eres un friki bueno pues como esto a veces pasa y hay que ahondar en la evidencia científica que nos gusta mucho pues yo creo que hay que ahondar en la realidad de que ya existen organizaciones organizaciones sanitarias que están dando estos pasos en el entorno de Holanda en el entorno inglés y que están muy 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 bien recogidas en esta entrada de otro blog que les recomiendo encarecidamente que es el blog de los corporales rebel los corporales rebel son dos chicos holandeses que un día decidieron dejar sus trabajos porque les aburrían e irse por el mundo a encontrar organizaciones progresistas a identificar cómo se hacían cosas de forma distinta y bueno y además nos han regalado y hemos tenido la suerte de que lo han vertido en un blog abierto donde uno puede leer cosas muy interesantes y han escrito un libro que se ha editado además en castellano contando su historia que a mí me parece muy relevante y en donde bueno pues también ellos nos muestran como digo cuatro ejemplos que no vamos por falta de tiempo a entrar el ejemplo quizá más paradigmático el de Burtzop en donde bueno pues de alguna manera vemos como ya se están dando pasos en esta línea y yo también le recomendaría paralelo a esto y para que no me tachen de ilusionista sino de pragmático pues que se lean a ustedes este libro esencial que es más reciente transformando las instituciones sanitarias donde aquí no dan pista aquí van a lo práctico aquí nos dicen oye tenemos que hacer esto, esto y esto para llegar a este modelo a convertir la forma en que hacemos las cosas en otra forma diferente y nosotros hemos querido algunos de nosotros aportar nuestro granito de arena y establecer algunas directrices alguna normativa algunos manifiestos con algunas propuestas para intentar cambiar nuestros hospitales y que Jordi Varela gentilmente bueno pues nos dio la oportunidad de dejarlo colgado en su blog a propósito pues de otra historia muy interesante que es la de los rebeldes de la NASA y que algún día pues podremos contar y que también está en el blog por si ustedes quieren leerlo bueno pues muchas de las personas que hemos estado durante estos últimos cuatro años compartiendo y hablando con el hashtag cambia hospital alguna de ellas está aquí como Ismael decidimos en su momento pues bueno producir nuestro propio manifiesto rebelde nuestras normas nosotros queremos hacer esto y trabajarlo de esta manera y me van a permitir ustedes muy rápidamente leerlas y esbozarlas creo que los hospitales deben de tener una misión que sea más clara que sea más inspiradora que supere desde luego nuestra burocracia los hilos los egos que ayude a liberar el potencial que tenemos todos los profesionales los directivos y también nuestros pacientes nuestros hospitales deben de orientar el modelo organizativo como digo evidentemente teniendo presente a la jerarquía pero también esa red del equipo fluida que modifique roles que aporte nuevas competencias en sus trabajadores que faciliten que todos nosotros adquiramos responsabilidades y que lo hagamos todos también los que estamos en primera línea y también nuestros pacientes el hospital tiene que distribuir la autoridad para facilitar el trabajo de aquellos que quieran de alguna manera desde su puesto desde su humildad liderar como hablaba antes y liderar con el ejemplo y construir y guiar equipos el hospital tiene que facilitar la experimentación tiene que hacerla visible tiene que premiarla tiene que incorporar la innovación como parte de nuestro proceso con sus riesgos con su éxito y también con su fracaso el hospital debe de alguna manera facilitar la autonomía de nuestros trabajadores la rendición de cuentas y confiar en las personas porque ellas están trabajando en el mejor interés de nuestra institución hospitalaria apoyando a los pacientes apoyando a los familiares de la mejor forma posible los hospitales tienen que facilitar el flujo de la información tienen que disponer de una mayor transparencia tienen que evitar ese silencio engorroso que a veces ocurre en nuestras reuniones normalizando la conversación la escucha facilitando la seguridad psicológica incrementando la precisión y la velocidad de la toma de decisiones los hospitales tienen que dejar a las personas que trabajen lo que les guste porque tenemos que cambiar a la gente de sitio si está haciendo algo chulo y les va bien o que mejor se adapte a sus intereses a sus fortalezas facilitar que el talento crezca y deje a las personas crecer los hospitales deben de pasar a la acción en la atención centrada a las personas y esto no se trata de hacer felices a los pacientes y a la familia se trata de que les infundamos confianza en la forma en que hacemos las cosas día a día los hospitales tienen que disminuir esas barreras entre directivos entre profesionales entre pacientes y sobre todo facilitar que estos últimos por favor se incorporen a los órganos de gobernanza y por último los hospitales tienen que compartir un mismo propósito yo creo que todavía no lo compartimos y esto va mucho más allá de una visión de una misión y de unos valores es ir directo a las entrañas de cada uno golpear en la parte más primitiva de nosotros mismos es trabajar por intentar juntar a gente que tiene similares propósitos primitivos que no saben cómo hacer las cosas pero cuando los junten o cuando los juntan surge la magia y conseguir que todos marchemos en una misma dirección y hacer cosas increíbles en definitiva se trata de tener la humildad de reconocer lo que no sabemos y la curiosidad de repensar la forma en que siempre hemos hecho las cosas yo creo y voy a terminar que ya ha llegado el momento de hacer de nuestras organizaciones un espacio verdaderamente transversal donde se aproveche el talento donde se escuche al paciente donde se escuche al profesional y donde se faciliten las herramientas para dar respuesta a los retos actuales y los venideros que presenta nuestro sistema de salud sobre todo haciendo las cosas juntas con convencimiento olvidando los egos y con un mismo propósito compartido y nada más muchas muchas gracias por vuestra atención vamos a ver